Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vais a ver cómo transportar la Nintendo Switch clásica con el dock y todo para algún viaje que hagáis a casa de algún amigo y ahí jugar a ciertos juegos multijugador con ellos porque vamos a ver, hay muchos accesorios en el setup de Nintendo para transportar a otra casa y jugar ahí ya sea el dock, los cables HDMI, el de carga, la Switch, los Joy-Cons, el mando precontroler todo esto requiere una funda especial que proteja todos estos accesorios para evitar que se golpeen, se rocen entre ellos y esas cosas y de esto va este vídeo, vais a observar algunos accesorios que serán muy útiles para transportarla y este tipo de accesorio jamás lo habréis visto en mi canal, pero jamás cuando he ido a casa de algún amigo he transportado la Switch con una bolsa de cartón con el dock, los Joy-Cons, el mando, la Switch, todo ahí suelto con el cargador y los cables esto obviamente no es la mejor opción porque se puede acabar rayando los accesorios así que ahora por fin tengo un accesorio que servirá para transportar todo esto que es esta bolsa que es enorme donde cabrán todos los accesorios necesarios para jugar en casa de algún amigo así que vais a ver ahora cómo metemos todo el setup de Nintendo Switch en esta bolsa de transporte y este accesorio nunca lo habéis visto en ningún vídeo de los míos así que si estabas esperando este vídeo desde hace muchísimo tiempo darle un fuerte like, suscríbete si te gusta Nintendo Switch porque mi canal es 100% Nintendo Switch, ya lo sabéis y también dale bien fuerte a la campanita para que te notifique siempre de mis vídeos irregulosos directos ah, y una cosa, no vais a ver únicamente este accesorio, vais a ver más alternativas para transportar la consola con el dock y todo esto sinceramente no es para transportar la Switch pero en un viaje corto es para hacer un viaje a tu segunda residencia o a casa de algún amigo para jugar a la Nintendo Switch chicos, lo haremos ahora, aquí está, ¿de acuerdo? la marca es de TomTom, que me la han enviado, no me paga ni patrocina este vídeo para nada personalmente me la han enviado y yo he aprovechado porque este accesorio no lo tenía así que os lo muestro ahora tendréis abajo en la descripción todos los links de los accesorios que muestra en este vídeo por si queréis comprar alguno, no lo sé esto lo veo útil, lo que el precio pues no es que sea muy barato ¿vale? no sé si vale cuarenta y pico euros chicos, la funda es rígida así que contará golpes sí o sí además es impermeable, por cierto tampoco la pongáis abajo en la ducha pero si llueve no pasa nada si os parece bien haremos el unboxing aquí ¿vale? haremos la bolsa ahí está ¡Vala! tiene un montón de compartimientos ¡ojo eh! aquí te viene una hojita con las instrucciones de dónde iría cada accesorio, que ahora lo veréis además dentro tenemos una correa para colocar por fuera y llevarla como si fuera una bandolera mirad, aquí tenemos la bolsa de transporte con más detalle donde veremos aquí las marcas de las consolas ¿no? en este caso la Switch, el mando y los Joy-Cons vamos a abrirla ahora para que veáis un poquito qué es lo que incluye en su interior así que let's go aquí tenemos una rejilla donde podemos colocar ya sean cables o más accesorios y aquí atención MyFest pues tenemos espacio para más de 30 juegos es una locura o sea tampoco llevarás tantos creo para que nadie se queje de que hay pocos espacios ¿vale? o sea no os quejéis por esto ¿eh? aquí tenemos ya los huecos para colocar los accesorios que ahora veremos así que si me acompañáis los iremos colocando pero antes de nada la calidad de esto parece buena es muy suave esto y me encanta que sea suave y aquí tenemos el material de este plástico que también es muy rígido es duro aguantará bien los golpes sinceramente aunque los espacios quizás yo hubiera puesto otro tipo de espacios ¿no? depende un poquito de cada uno ¿no? yo por ejemplo miría mejor dos huecos para mando por controller y ya unos para los Joy-Cons pero en este caso tenemos aquí para los Joy-Cons formando un mando con el grip y aquí la consola Nintendo Switch, el dock y el cargador vamos ya a colocar los accesorios empezando por ejemplo con la Nintendo Switch la tenemos justamente por aquí ahí está, vaya vueltada ¿eh? aquí está la Switch vamos allá la apagamos un poquito ahí está y la empujamos entra bien esto ¿eh? ojo ¿eh? y súper protegida ni se mueve ¿de acuerdo? aquí tenemos para el dock ahora vamos aquí lo mando por controller también iremos ahora vale mando por controller ahí está por ejemplo let's go así mirad que bien encaja ¿eh? sí señor encaja estupendamente bien pillamos ahora el dock esto lo apartamos eh esto va puesto ¿eh? si queréis esto lo tenéis abajo en la descripción ¿vale? es para que no se raya la Switch separamos todo ¿de acuerdo? y preguntáis Ray ¿qué es esto tío? pues esto es un aparato que es libre para escalar la imagen a 4K si es que eso interesa y también mejora un poquito los gráficos lo tenéis en mi canal subido por si queréis verlo pero este vídeo no va de esto ¿vale? un segundo apartamos esto cable fuera cable fuera cable fuera cable fuera cable fuera madre mía Ray la de cables que tenéis por aquí ¿no? vale ahí está ok el dock ya lo tenemos lo colocamos en la funda eh chavales esto encaja muy bien ¿eh? eh si o no encaja muy bien esto ¿eh? wow más cosas los Joy-Cons ¿vale? con el grip están por aquí ahí están Joy-Cons con el grip my friends ahí está lo colocamos por aquí ¿de frente? no así de espaldas ahí está perfecto ¿eh? madre mía que bien encaja esto aquí se coloca ese accesorio ¿vale? para jugar con los Joy-Cons separados que está por aquí detrás creo voy a buscarlo ¿dónde están? ese accesorio debe estar por aquí cerquita ¿eh? vaya desorden tienes aquí Brawstone ah ya los he visto están aquí detrás pillines ahí no por aquí ¿veis? ahí está ok tal cual así ¿vale? bueno por aquí esto cuelga un poquito ¿no? ahí está esto da igual no os preocupéis por esto pero dejáis por aquí detrás y se acabó ah falta una cosa el cargador por supuesto vamos a buscarlo el cargador de la Switch aquí tengo el cargador mirad estira 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 es de la Lite pero es igual sirve igual es lo mismo ¿sabes? y esto pues va aquí así por ejemplo mejor así ¿vale? con todo el ahí está carga y presión a tope y todo adentro esto entra perfectamente bien y súper encajadísimo ¿eh? mola bastante ¿eh? ah hay que hacer más cosas cuidado ¿eh? falta más cosas el cable HDMI el de internet que quizás no hace falta porque si jugáis en multijugador local con tus amigos no hace falta internet pero bueno si queréis llevarlo también pues te cabe ¿vale? esto igual también que el cable HDMI que está aquí conectado ¿vale? ahí está estiramos otra vez ahí está y ahora el cable este podría ir aquí detrás en la rejilla en la rejilla esta cabe perfectamente bien el cable y también esto de aquí que me he dejado ahí está y también esto para cargar los Joy-Cons o los mando por el controller lo que sea entonces ya lo veis ¿no? ponemos los cables por aquí caben te sobras y que hay más cosas también ¿no? te cabe todo aquí dentro ¿eh? sí señor se cierra bien y luego tema juegos ¿vale? aquí caben un montón de juegos que ahora veremos pero bien ¿eh? se cierra bien esto sí señor es duro aguanta caídas y también el agua ¿eh? es impermeable visto ya la funda de transporte vamos a ver ahora qué fundas podemos encontrar alternativas a qué precio están y si son cómodas a llevar o no no voy a comprar ninguna más porque si no al final voy a llenar la casa de accesorios y parecerá hasta un supermercado así que os lo muestro ahora y también veréis cómo transportar la Nintendo Switch Lite al final me he ido al Carrefour vamos a ver ahora qué precio están las fundas de transporte para la Switch así que entramos y veremos ahora ¿a qué precio están? ya no los hay porque creo que hay pocas vamos a ver mira si aquí abajo están las fundas y la bolsa para llevar las Switch junto al dock los Joy-Cons el cable de carga todo ¿vale? va más apretado que el anterior que visteis pero la calidad no es la misma pero bueno es una opción es más sencillo además más barato ¿vale? 29 euros no está mal el tacto está bien y aquí al lado tenemos otra funda que no cabe el dock ¿vale? más pequeña pero va bien para transportar accesorios únicamente bueno chicos parece ser que en el Carrefour no hay demasiada cosa solo había una funda de transporte para la Switch y el dock sin embargo era pequeñita era más barata que esta pero era más sencilla luego ya en el caso de la Switch Lite lo normal es llevarla en una funda que sea justa a medida de esta consola porque ya más no hace falta además tampoco llevaremos un dock ni tampoco mandos pro controller ni Joy-Cons es para jugar uno solo así que tampoco hace falta llevar nada más únicamente el cargador que en ese caso pues sí que sería mejor llevarlo aparte para viajes cortos únicamente con la Switch Lite ya es suficiente el cargador no hace falta tampoco amigos míos toca ver ahora qué juegos podríamos llevarnos a casa de algún amigo para jugar en el modo multijugador local ¿vale? hay muchos juegos que podemos jugar pero he hecho una selección de algunos en concreto que son bastante chulos para disfrutar con amigos hay varios juegos que únicamente tienen un formato digital como por ejemplo Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que es muy guapo para jugar en el modo multijugador local con amigos es súper divertido además también por ejemplo el Just Dance está guapo para jugar con amigos y podemos jugar hasta 8 jugadores pero vamos a ver ahora algunos físicos que podría llevarme yo a casa de un amigo y que recomiendo yo personalmente porque son súper divertidos para disfrutar con colegas así que chicos me acompañáis pillamos la cámara un segundo ahí está y aquí tenemos los juegos a ver cuáles escogemos para jugar con los amigos yo escogería Super Mario Party súper recomendable para jugar con colegas ahí está también tenemos por aquí a Super Smash Bros Ultimate también que es súper competitivo pueden jugar más de 4 jugadores incluso está genial así que también se va de excursión a ver más juegos vamos a ver que por aquí Mario Kart 8 Deluxe por supuesto chavales este siempre es de versión garantizada así que me lo llevo y hombre si os gusta el fútbol ya sabéis FIFA 20 19 o 18 da igual cualquiera te lo pasas genial si te gusta el fútbol ya está no hay más te va a encantar y si os gustan más juegos de pelea como Dragon Ball Fighter pues para adelante también es buena opción solo pueden jugar dos jugadores a la vez no mentira pueden jugar más de dos jugadores es verdad y a ver ya más o menos es suficiente con estos juegos tiráis ya de sobras o sea os van a sobrar al menos podrás dar a escoger a tus amigos cuáles jugar y esto amigos míos cabe perfectamente bien por ejemplo Mario Party y ahí está ¿eh? ves que bien entra esto chicos caben muchos más juegos pero tampoco os paséis ¿sabes? tampoco es necesario llevar todos los juegos siempre funda recomendadísima está chula además el tacto mola así que cracks poco más que mostrarse esa funda ya lo habéis visto no hay más que por cierto una cosa si queréis comprar juegos digitales mucho más baratos que en la propia eShop pues abajo en la descripción traéis un link de Instant Gaming donde puedes comprarlos pues con un pequeño descuento tanto para Switch PS4, Xbox y PC y bueno ya habéis visto un poquito qué opciones tenemos para transportar las Switch con el dock los mandos los Joy-Cons y todo tenemos una opción que no es las más baratas sin embargo en calidad es muy bueno y aquí nos entran todos los accesorios ¿de acuerdo? el dock el cargador las Switch los Joy-Cons con el grip además el mando por controller y hay más espacio para otras cosas al igual también aquí delante una rejilla donde puedes colocar pues los cables por ejemplo o más cosas y sobre todo un montón de compartimentos para colocar los juegos hay un montón os van a sobrar pero bueno chicos ya lo veis si hago un viaje hago un viaje más importante donde me lleve toda la Switch y el dock pues ya os mostraré un poquito cuál es mi experiencia al transportarla pero de momento nada más por hoy así que si te ha gustado este vídeo dale un fuerte like suscríbete si te gusta Nintendo Switch y dale bien fuerte a esa campanita para que te notifique siempre de mis vídeos y rigurosos directos y ahora antes de irme aquí tienes mi canal por si quieres suscribirte lo tienes súper a mano y aquí abajo tienes otro vídeo más que te pueda interesar segurísimo ve a verlo o suscríbete lo que quieras yo me espero por aquí ay señor dios mío ay